Así lo decimos nosotros, perdimos a un elemento, un gran amigo, físicamente, porque perdió la vida, lamentablemente, nuestro compañero Maus Al-Azhar, que ha estado en todas las obras, que ha estado, estuvo en Maléfica del Príncipe, estuvo en Frozen de John Pete de Nicaragua, estuvo de Ricky Martin en la Bogotá, México, en Gordia, salió de Pedro Sola, en muchísimas obras, y por si ustedes no lo sabían, este muchacho tan talentoso, incluso hizo carrera en la Ciudad de México, en obras teatrales, estuvo haciendo doblaje, salió en la película de 007, que va a salir apenas, y lamentablemente, su cuerpo, ya lo despedimos, su alma, afortunadamente, su esencia, su talento, el amor que le tenemos todos, su familia, sus amigos, ese se queda aquí, siempre va a estar aquí. A ver, ¿puedes pasar lo que te pedí, por favor? Muy bien. Tanto que en este teatro, el año pasado, hicimos una obra infantil llamada El ciclo sin fin, que es El Rey León, fue su primer protagónico en este escenario, y se lució, se lució como siempre. El teatro fantasio lo va a exhibir, aquí en el lobby. ¡Viven por siempre Mauricio Salazar! ¡Viven por siempre! 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 ¡Gracias!